Música 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 En mi costa de guerrero llegamos tocando con toda mi gente Ese mi lindo pablito que siempre en mi mente lo traigo presente Eres con la que eres bonito y hermoso unido eres mi pasión No se nos de los blanqueños y eso lo digo de corazón Música Desde que eres más pequeños vengan pa' del alto con mi reto sello Con la música de la vela si yo lo prometo ya lo lograremos Eres con la movilidad y hermoso en esta ropa son Siempre cantando, cantando, cantando con toda la vida en el corazón Que suele la guitarra con mucho sabor Que suele la guitarra, también el acordeón Que suele la bataca, ya bajo cosas son Y que suele ser bonito, también los alcohó Música Música Y arriba las señoritas, arriba las señoritas Música Y arriba las señoritas, arriba las señoritas, arriba las señoritas Música ¡Suscríbete al canal!